Rechaza con todo en el fondo Giannoli a correr Rodríguez por ese balón, se debate ante los zagueros. El balón que deriva la ubicación de Hugo Silvera que se la deja para Lima, Lima para Viera, Viera que toca en corto para Galeto. Galeto que le impulsa hacia adelante, corre Hugo, Silvera no llega. El balón que queda en el pecho de Galeto, Galeto que se equivoca en la entrega, el balón que rebotaba en Riva y Rodríguez. Hiciste ahora cerro largo, vamos Rodríguez, vamos. Abrió para Silvera, Silvera que se la lleva hasta dentro del área, para mí, para mí había penal. Penal, 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 penal. Penal para cerro largo, penal para cerro largo. Se lo hicieron a Hugo Silvera, el árbitro del partido se tomó unos segundos y sanciona la pena máxima. Y vuelven atrás los cambios en Danubio. Penal para cerro largo a los 39 minutos. Tiene una chance inmejorable. Sí, dígame, Petá. 39 minutos, no, faltan dos para terminar. No, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. ¿Cómo faltan dos Petá? Y van 84 minutos. Y bueno. Tiene toda la razón. Y bueno, cuando tiene razón, tiene razón. Y bueno, me equivoquéme yo. Una buena oportunidad para callarse la boca, ¿no? Si yo estuve mal en el cálculo en el primer tiempo. No, lo que pasa es que yo fui a... Perdón, es la emoción, es la emoción. Exactamente, exactamente. Disculpe, Juan. Hay penal y qué mejor que Hugo Silvera coronara la actuación convirtiendo. Vamos arriba, cerro largo, vamos. Vamos arriba, que tenemos una chance inmejorable. Está Hugo Silvera para darle. Duelo entre Silvera y Goicochea al minuto 40. 40 de segundo tiempo. Vamos, cerro largo, vamos. Una nos iba a quedar y mirá si es esta. Vamos arriba, el Uvilla de pie, el Uvilla palpitante. El desafío entre Goicochea y Hugo Silvera. Vamos arriba, Silvera, para inaugurar el marcador con el equipo de cerro largo. Tres, cuatro, cinco pasos de carrera para el número nueve, Erachal. Pero no se mueve nadie. Nadie pestañea aquí en el Uvilla. Cuánto preámbulo, señor árbitro. Vamos arriba, vamos arriba, que no aguanto más. Ahora parece que sí. Está preparado para darle Hugo Silvera. Vamos, Hugo, vamos. Llega la autorización del árbitro. Va Silvera, tiró. Gol. 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 Sí, 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 sí. Silveira, Silveira, Silveira. Hugo Silvera una vez más aparece para vestirse de héroe en el equipo de Erachal. Y al minuto 41 pone arriba cerro largo en el marcador. Sin jugar bien en el segundo tiempo, pero no importa. Sí, 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 sí. Se lo largo uno. Da novio cero. Monumento a la entrega, monumento al sacrificio. Dijimos que se le iba a abrir el arco, no importa que fue de penal. Apareció el gol de Hugo Silveira. Y estamos ganando sin ser mejor en este segundo tiempo. Pero eso no importa. Estamos ganando uno cero. Y los tres puntos hasta el momento quedan en casa. Gracias.